Hola a todos Estoy de visita en un pueblo llamado Hojenbar, cumpliendo parte de mi trabajo Y ahora mismo estoy siendo atacado Por una tormenta de granizo, una tremenda granizada Que me ha obligado a quedarme dentro del vehículo Aunque como quiera tengo que salir a cumplir con mi labor, déjame ver Si Allá voy Al ataque valiente Mierda Tremendo Coño A ver si no se me daña el teléfono Wow Si Una tormenta de granizo Mi madre Ah, ya me di en la cara Bueno Déjame dejar de filmar Y las cosas que uno ve aquí en Alemania Vaya Primer video que hago en una tormenta de granizo Nos vemos Un momento No 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 No